La tercera carrera premio Redención Sale a enseñar el camino por fuera el 7 Indominus Al pescueso de ventaja lo sigue por dentro el 1 Atiendan, por el medio lo hace el 2, Oriente Medio A tres cuerpos por dentro viene corriendo el número 5 Springbox A la cabeza por fuera mejorando el 9 Por el medio lo viene haciendo el competidor Número 4, Trovador Hit junto con el correo 8 El Especialista, 23, 81, 400 iniciales Al frente el 1, atiendan Dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 7 Indominus A medio cuerpo por fuera corre el 9 A un cuerpo y medio por dentro el 6 y el cierre Y comienzan a volcar el códulo De la tercera hacen su ingreso a la recta final 300 para el disco El 1, atiendan Varios cuerpos de ventaja Lo sigue el número 5, Springbox A un cuerpo y cuarto corre el 7 Indominus, 100 metros para el disco El 1, atiendan Varios cuerpos de ventaja Lo sigue por el centro de la cancha El número 5, Springbox En los últimos 20 metros El 1, atiendan a la tercera Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco El 1, atiendan El 11, atiendan El 11, atiendan Y cruzaron el disco Unity Los 90 metros El 1, atiendan Cristina L scripture gehört Czyli El особillo Pozo El Gracias por ver el video.